Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferencia Con ese artículo, con ese, salvamos este país Saber que el país está en una tremenda crisis Es una redundancia Debe ser que no hemos asumido nuestra propiedad Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso abrupa personas, animales y cosas? ¿De qué sirve saber que? La antebajo cabe con contra de desde hacia hasta para por según si son sobre atrás Reposiciones de palabras ¿A mí me parece que hay problemas que no llegan al colegio? ¿Y la podrá? Silencio, sentarse, pararse Uno, dos, tres No saben ni de dónde vienen Vamos, vamos Esas esperanzas, cantárselo más Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Aunque piense y diga diferencia Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos ¿Qué es lo que necesitamos? Todo ese sin saber para dónde vamos se debe No hay reconocimiento de nuestra identidad Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder Como es de absurda nuestra lógica en la realidad Que cuando un hombre tiene tres novias es el putas Y si la niña tiene tres novias es una puta Hay una antilógica a donde nosotros nombramos funcionarios públicos Y terminamos haciéndole venia Todos sirviéndole a ellos Es un absurdo El país es una gran finca En la cual habitamos todos Y por constitución Tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad Y somos dueños de la soberanía Nosotros decidimos qué hacer con este territorio ¿Dónde está la plaza? Porque como esto no es mío No hay una cultura de la propiedad Hay que ponerse en la onda de transformar el país De cambiarlo Y dicen No, es que no hay líder Que estamos esperando Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos Si ustedes los jóvenes no asumen La dirección de su propio país Nadie va a venir a salvarse Nadie Nosotros tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda e individual Ante la vida Ante la vida El bien extrajera es un compromiso de todos De todos Es una franja muy pequeña Que se ha apoderado de los medios de comunicación Se ha apoderado de todas las cosas Como no sabemos quiénes somos Nos ponemos las ideas de los medios Todas las actividades que uno tiene que desarrollar Tienen que ir encaminadas al colectivo Porque en este país El Estado existe para curar de un impuesto IVA Valorización Y no reaccionamos Ustedes jóvenes Y asumen el control de su propio país Con los elementos que les da la constitución Por ejemplo el voto Si no hacen uso de eso Para bien Se reaccionamos Yo tuve una experiencia con los indígenas Que pueden traducir la constitución a lenguas indígenas El artículo 11 para nuestra constitución Para averigüenza nuestra constitución Dice Artículo 11 Nadie podrá ser sometido a pena cruel Rato inhumano O desaparición forzada ¿Saben qué traducieron los indígenas? Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Con ese artículo Con ese Que nos aprendamos Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Con ese artículo Que nos aprendamos Salvamos este país Salvamos este país Salvamos este país